Colegio Frances Mary Boos Somos una institución fundada por la señora Linnés Loli Peralta en el año 1994 que brinda una educación científico-humanística comprometida a desarrollar una formación integral basada en valores sólidos y conocimientos válidos buscando formar alumnas con la adquisición del inglés como segunda lengua y contamos con certificación de la Universidad de Cambridge brindando un servicio educativo de calidad y excelencia Colegio Frances Mary Boos